Música El programa de voluntariado ambiental en espacios naturales es una iniciativa promovida por la Junta de Castilla y León desde el año 2011, cuyo objetivo es el fomento de la participación, conocimiento y protección de los ciudadanos con la naturaleza. Tres años después, este proyecto ha triplicado el número de voluntarios, llegando a 1.200 participantes. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha dado a conocer estas cifras y las diferentes actividades del programa. Desde la construcción de nidales, pasando por la recuperación de fuentes, por la limpieza de senderos, por la rehabilitación y recuperación del patrimonio cultural y etnográfico que existe también en nuestros espacios naturales, por las plantaciones de especies arbóreas propias y adecuadas al lugar. Es decir, un conjunto de actividades, más de 70 actividades, 73 actividades. Actividades que se desarrollan en todas las provincias de la comunidad autónoma y va dirigido a todos los perfiles. A niños, a jóvenes y a mayores. Va dirigido a empresas a través de esos programas de la responsabilidad social corporativa. Va dirigido tanto a personas que habitan en esos espacios naturales como a foráneos que vienen temporalmente a disfrutar de nuestros espacios naturales. Espacios naturales castellanos y leoneses que están mejor cuidados gracias al compromiso solidario y labor altruista de ellos, los voluntarios.